Hay cosas que no estuvieron siempre ahí. Muchas de las mejores cosas que tenemos son fruto del paso del tiempo y del esfuerzo de mucha gente que lo dio todo para que esas cosas existieran. Cosas que luego simplemente están para hacernos la vida más fácil o mejor. Y convivimos con esas cosas y nos olvidamos de que esas cosas no estuvieron siempre ahí. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería nuestro país sin esas cosas? Seguimos en Estados Unidos porque allí no hay un sistema sanitario universal. Y ponerse enfermo puede costar mucho dinero, miles de dólares. Las crisis en el capitalismo también están ahí, siempre provocadas por los mismos. Y la mayoría de las veces también pagadas por los mismos. Se congela el salario mínimo interprofesional. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Pero desgraciadamente también olvidamos que no en todas las crisis hubo ni escudo social, ni ERTE, ni miles de millones para pymes y autónomos. O para bajar los precios de la energía y de los carburantes, ni ingreso mínimo vital, ni limitación de la subida de los alquileres. A veces olvidamos que tras la crisis del 2008 se hizo exactamente lo contrario. Recortar a las familias, rescatar grandes empresas y bancos. A partir de ahora se establece un límite de deuda para el Estado y un límite de gasto presupuestario que no podrá superarse por ley. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Por eso, no olvidemos cuál es la diferencia entre aquella vez y esta. Porque todas las cosas, sobre todo las buenas, se luchan, no se regalan.